Esta semana en Culto TV hemos charlado con Carlos Bravo, otra de las caras nuevas de la cultural para esta nueva temporada que nos dará a conocer sus características y se presentará ante su nueva afición. Además hemos hablado con Santos Morilla, el presidente de honor de la cantera culturalista con el que hemos repasado estos años de fútbol dedicado en su última instancia a los más pequeños. Además también vamos a hablar sobre las novedades que presenta la Academia Internacional de la Cultural y Deportiva Leonesa. Es decreto que obligará al fútbol base a estar parado hasta el próximo mes de enero. Conoceremos a las caras nuevas que esta semana se han sumado a la plantilla de la cultural y deportiva leonesa. Y por último repasaremos en nuestra agenda los partidos de este fin de semana. Bienvenidos a un nuevo Culto TV. En este programa vamos a tener un montón de especiales invitados que nos van a contar un montón de cosas interesantes. El primero de ellos ya nos está esperando. Es otro de esos jugadores nuevos que presenta la Cultural esta temporada. Además ya tuvo participación también en los primeros partidos de la temporada. Fue el último en llegar en el pasado mercado de verano. Seguro que con estas pistas ya sabéis quién es. Nos está esperando como primer protagonista de este Culto TV Carlos Bravo. Pues en este nuevo Culto TV seguimos conociendo esas caras nuevas que la Cultural presenta durante esta nueva temporada. Además fue el último en llegar en el pasado mercado de verano. El último día de mercado Carlos Bravo firmado por la Cultural y Deportiva Leonesa. Bravo, ¿qué tal? Muy buenas. Muy bien, encantado de estar aquí. Hoy empiezo por eso. ¿Cómo se vive un último día de mercado con la incertidumbre de no saber dónde vas a estar? Bueno, pues al final yo creo que todos los mercados son estresantes, pero quizás este pueda haber sido el más estresante de mi corta carrera. Y la verdad que bueno, fue un poco convulso todo, un poco extraño, pero bueno, al final, como siempre digo, si las cosas salen bien, pues bienvenido sea. Porque son horas en las que sales de la Ponferradina, te llegan ofertas y tienes que decidir muy rápido. Sí, pues por ahí un poco la incertidumbre y el miedo de saber si estás eligiendo bien, porque al final tienes poco tiempo para decidir, tienes pocas ofertas como es normal, entonces bueno, cuanto más tienes, más opciones tienes, obviamente, pues puedes elegir mejor. Y en este caso sí que es cierto que las dos que tenía, tanto este club como Maja de Onda, pues bueno, eran sitios donde sabía que me podía sentir a gusto. Y bueno, pues al final elegí venirme cerca, venirme aquí y estoy muy contento. ¿Y cómo te llega esa oferta de la Cultura y por qué decides venirte a León? Bueno, pues un poco como todo, a través de mi representante, que se puso en contacto Ricard con él, y bueno, pues me trasladó como otras veces, porque no es la primera vez que tocan a mi puerta, que estaban interesados en contar conmigo y bueno, al final, valorando un poco todas las, ambas opciones, que tampoco eran muchas, pero bueno, valorando ambas opciones, pues decidí venirme para acá, porque bueno, creo que era un buen proyecto, un proyecto ganador. Me pillaba acerca de mi situación personal, de mi chica en este caso, y entonces bueno, al final eso influyó, no fue obviamente lo que hizo que me decantara por este club, pero sí que influyó y bueno, sobre todo, contento por estar aquí. Porque te mantienes en la provincia de León, vienes de la Bonferradina, das el paso a la cultural. ¿Cuántos te están siguiendo ahora en la cultural, pese a ser ese rival de la provincia? Bueno, pese a ser el rival y pese al gol que les hice aquí, que seguro que se acuerdan, la verdad que bueno, me han acogido genial y bueno, les estoy agradecido porque también demuestra que, aparte de esa rivalidad, también pues vela por los intereses de su club y vela a las personas antes que a los escudes y a los colores y bueno, es de agradecer la acogida. Bravo, ¿qué cultural te has encontrado? ¿Qué club? De lo que conocías desde el exterior, que bueno, como tú dices, ya te has enfrentado a la cultural, pero desde dentro, con estas semanas que llevas ya en el club. Bueno, al final tenía un poco información de gente que había estado aquí, como es Dani Pichín, y bueno, al final desde fuera pues veía que es un club grande, que aspira a ir para arriba, que ha estado hace poco en liga profesional y que tiene ganas de volver. Y cuando entras dentro y lo vives día a día, pues bueno, te das un poco cuenta de la estructura que tiene, de los medios que tiene, de los profesionales que tiene y para mí es un poco lo que puede ser clave de cara a conseguir un éxito este año. Arrancado ya la temporada, esa temporada tan diferente, ¿no? Difícil también, complicada, con esa incertidumbre que todos vivimos en el día a día por la pandemia. Sí, bueno, la verdad que ahora con el tema de las nuevas medidas que se dan el viernes, preguntaba yo por ahí si íbamos a poder seguir entrenando, parece ser que sí, así que bueno, en esa parte podemos estar de momento tranquilos. Y bueno, al final el formato, me siguen preguntando la gente, sigo sin saber explicar cómo es, pero bueno, yo siempre digo, vamos a intentar acabar lo más arriba posible y así nos aseguramos que al final pues podamos conseguir, pues primero lo del tema de la Liga Pro y luego ya, pues bueno, estar a ese playoff a la segunda división. A ti el coronavirus te pilló además con un cambio la pasada temporada, este año también ha modificado un montón de cosas, ¿qué es lo que más ha cambiado de este nuevo fútbol? Bueno, yo creo que es un poco la incertidumbre de cada fin de semana, qué va a pasar, qué no va a pasar, si va a salir una noticia nueva que no vamos a poder realizar nuestro trabajo, que al final es un trabajo como cualquier otro y que a nosotros nos dolería dejar de hacerlo. Y sobre todo, por lo menos a nivel personal, a mí me está costando un poco adaptarme a lo que es el prepartido, por ejemplo, en los viajes de fuera, al llegar y prácticamente cambiado, como cuando eras un niño que te llevaba tu madre a entrenar, al llegar cambiado, jugar y marchar, entonces bueno, pero al final hay que adaptarse y a los que mejor se adapten son los que van a tener premio. Y sobre todo, yo creo que cada fin de semana el poder jugar ya es un premio, se están viendo partidos que se tienen que aplazar por las distintas circunstancias, positivos que aparecen en los equipos, el poder jugar ya es casi un éxito. Sí, y aparte de ser un éxito creo que también es de valorar y quiere decir que este club, y nosotros que al final somos muy responsables de ello, estamos haciendo muy bien las cosas, estamos siguiendo con todas las medidas sanitarias que nos requieren y así seguiremos, porque al final somos los máximos interesados en que cada domingo podamos jugar. Bravo, ¿qué esperas de este año? El colectivo, por supuesto, pero también en lo individual. Bueno, pues a nivel colectivo, como ya te he dicho, creo que es un club que tiene que aspirar a todo, que tenemos jugadores que pueden hacer una gran campaña y ayudar a conseguir ese objetivo y bueno, como ya dije, creo que la segunda de pro al final es el primer objetivo y cuando consigamos ese ya iremos con el siguiente. Y bueno, pues a nivel personal, simplemente intentar hacer lo que he hecho en todos los sitios en los que he estado, que es aportar mi granito de arena en forma de goles, de asistencias, de trabajo y bueno, sobre todo devolver la confianza que me transmite este club cada día. Vienes de ser muy protagonista en el ascenso de la Ponferradina a la segunda división, sobre todo en ese tramo final, en la temporada pasada quizás con menos protagonismo del que tú querías. ¿Cómo te tomas este año en la cultural? ¿Es una reválida para ti? Bueno, no es una reválida para mí, simplemente, como te he dicho, quiero devolver la confianza que me han dado, yo quiero volver a sentirme importante, ya me están haciendo sentirme así y por lo tanto, bueno, pues quiero volver a conseguir un ascenso y quiero conseguirlo aquí porque es donde estoy obviamente y bueno, simplemente trabajar cada día para conseguirlo. La gente ya te conoce, la gente ya vio lo que eres capaz de hacer, pero ¿qué quieres que se vea aquí en el reino y durante toda la temporada de ti? Bueno, sobre todo quiero hacer una cosa que un entrenador mío me decía mucho, que es transmitir y que creo que es muy importante y creo que por mis características, mi velocidad, mis desmarques, puedo transmitir mucho al equipo, puedo transmitir mucho a la afición y bueno, sobre todo si vuelvo a repetir ese gol ahora con la que me está dado a la culto, pues estaría muy contento. Una pena, ¿no? El poder no contar con toda la gente. Pudiste ya jugar frente al Numancia aquí en el reino, es una de las cosas que más ha cambiado y que más echa de a menos, ¿no? El poder sentir ese aliento de la afición. Sí, a ver, yo cuando vine aquí a jugar la verdad que fue uno de los mejores ambientes que viví ese año de segunda vez junto con algún partido de playoff y sí que es cierto que se echa mucho en falta a la gente, a la afición y ya no, sobre todo a favor, porque bueno, al final te anima en esos momentos que a lo mejor necesites ese empujón, te lo van a dar, pero bueno, también cuando vas fuera, esa presión, a mí me gusta particularmente y me gusta la sensación de tener a la gente alrededor y bueno, ojalá, no tiene pinta la verdad, pero bueno, ojalá puedan volver más pronto. Bueno, ojalá que. Hasta ahí el bravo futbolista, ¿no? El que muchos ya conocen y conocemos. ¿El bravo persona, el que cuando sale del entrenamiento o de los partidos dedica el tiempo a qué? Bueno, pues ahora la verdad que aquí a poco. ¿Dentro de lo que se puede hacer y de los hobbies que ahora se han permitido? Dentro de las posibilidades, pues bueno, al final llegas un poco a entrenar, te haces tu comida, te haces un poco y bueno, luego a lo mejor hago algún entrenamiento complementario y bueno, siempre, al final siempre suma y bueno, ahora quiero empezar un poco a leer cosas que me gusten, sobre todo biografías de deportistas y bueno, poco más, alguna vez jugar a la Play y poco más. Me gusta mucho cenar fuera, me encantan todos los sitios que tengo pensado visitar aquí, así que a ver si me los abren pronto. Bueno, pronto. Ha sido un tiempo este también para dedicar a otra, digo, nuestra vida personal, ¿no? Ahora, en este tiempo en el que las circunstancias nos obligan a quedarnos mucho en casa, dedicar mucho tiempo a la ficción, que es otro de los grandes atractivos que tiene tu carrera, la otra, ¿no? Sí. La de actor. Empezaste siendo actor de niño. Bueno, sí, sigo siendo un poco actor todavía, ¿no? Pero así, desde, bueno, desde pequeñito mis padres me apuntaron a una agencia de actores. ¿Cómo surge eso? Porque de ti no sale, es decir, es de tus padres, ¿qué vieron en ti para decir, oye, cuidado con nuestro niño? Imagino que no saldría de mí, igual era un novelero de pequeño, pero bueno, ya te digo, recuerdo que mis padres, pues no sé, verían o alguien le diría, ay, tu niño vale para esto, ¿no? Y bueno, pues empecé haciendo una película muy, 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 muy pequeñito, luego ya vino lo de Cuéntame, que es por lo que más se me conoce en esta faceta y estuve dos, tres años, hasta que, bueno, llegó una situación en la que tenía que elegir si el fútbol o Cuéntame, y a mí desde pequeñito me tiraba esto y, bueno, aquí estoy y creo que no me he equivocado. Eso te iba a preguntar, porque claro, de aquella, con siete, ocho años, tampoco eres muy consciente de decidir sobre tu vida, ¿no? Con el paso del tiempo, ¿crees que ha sido una decisión acertada, como dices? Hombre, si fuera el protagonista de Cuéntame ahora, la verdad, igual me lo pensaría, pero no, no me arrepiento, no me arrepite, no, a pesar de ser pequeño, a mí siempre mis padres me han dado la opción de elegir, tanto en esto como en otras cosas de la vida y, bueno, yo les estoy agradecido por eso y, bueno, ni mucho menos arrepentido, porque, bueno, al final me ha costado mucho, pero yo he conseguido ya mi sueño, que era ser futbolista profesional, que quiero volver a meterme en esa rueda y si es aquí mucho mejor, entonces, bueno, no me arrepiento para nada. ¿Y eso ha quedado apartado del todo? ¿O es algo que quizás con el paso del tiempo y, oye, la carrera del futbolista es la que es, ¿no? ¿Te puede llegar a picar otra vez ese gusanillo? Bueno, al final la carrera del futbolista tiene fecha de caducidad, al final el actor puede ser toda la vida prácticamente y, bueno, la verdad que no me lo he planteado, no sé si se acordarán de mí, de cuándo salí por ahí, pero, bueno, quién sabe, a lo mejor en un futuro me pica otra vez la curiosidad y vuelvo a esos lares. Bueno, cuéntame, tiene todavía guión para rato. Bravo, gracias. Te deseamos toda la suerte del mundo, tu suerte, como se suele decir en este tipo de ocasiones, es la suerte de todos los culturalistas, así que que sea una gran temporada para ti. Gracias. Muchísimas gracias, eso espero y, sobre todo, volver la confianza y darle muchas alegrías a la afición. Gracias, Carlos Bravo. Gracias. Vamos ahora en Culto TV con una entrevista especial a una de esas personas que dedica muchísimo tiempo y muchísimas horas al trabajo en la sombra, a ese otro trabajo que quizás no es tan expuesto, pero que es muy importante para que el club funcione a la perfección, en este caso, en la cantera. El Santos Morilla, presidente de honor de la cantera, de la base de la cultural y deportiva leonesa. ¿Qué tal, Morilla? Hola, muy bien, muy buenas tardes. Que además, recientemente ha cumplido años, la semana pasada, y que sigues al pie del cañón. Bueno, y cada vez mientras pueda, y las piernas se están, seguiré aguantando, porque cada día, te digo la verdad, me gusta más el fútbol. Qué bien. ¿Cuántos años dedicado al fútbol? Bueno, pues al fútbol dedicado, 57 de momento. Y los que me quedan, sí sigo. En este tiempo, el fútbol habrá cambiado muchísimo, ¿no? Mira, mucho, mucho. Esto ha cambiado, ha pegado un giro de 180 grados. Lo que es, antiguamente, en un balón, por ejemplo, Samamés, que pesaba, tenía que pesar 350 gramos, se ponía, a lo mejor, en 700 gramos. Para mover allí, yo, que para sacar los saques de esquina, no llegaba ni al primer palo. Costaba mucho, ¿no? Era muy difícil. Era difícil, porque los campos no eran como hoy. Hoy, gracias a Dios, pues tienen todo lo que necesita una persona o un jugador para llegar a ser jugador de fútbol. La verdad es que hoy día, aquí en La Cultural, llevamos, me parece que 10 años son fenomenales. Yo estoy encantado, porque soy hombre de cantera, la verdad. Y, hombre, me importa todo, ¿no? Primer equipo, por supuesto, que sin él no podríamos vivir. Pero a mí la cantera me encanta y es por la que vivo. El trabajo con los niños, con esa cantera de La Cultural, que además, como tú dices, de unos años para aquí, se ha visto muy reforzada la cantera de La Cultural. Sí, sí, se ha visto reforzada, porque se está trabajando de hace 4 o 5 años para acá muy bien. Y hay un cuadro técnico que se está preocupando de todo, está trabajando muy bien. Y yo creo que no tardando, a la vuelta de 3 o 4 años, vamos a ver los resultados. Yo creo que sí. ¿Qué destacarías de ese trabajo con los niños, con la cantera? Mira, yo con los niños, lo primero que te voy a decir es que disfruto la tira. O sea, eso me hace vivir más años, porque voy y uno te hace, bueno, pues una faena. Le decían, oye, como vuelvas por aquí y tal. Bueno, y les digo que hay que entrenar muy bien, fuerte, para que el día de mañana puedan ser grandes futbolistas. Y sobre todo, en La Cultural. Pero claro, también les inculco los estudios, que están por encima del fútbol, a esa edad. Pero bueno, yo disfruto con ellos, o sea, sí es. Como se echa de menos, ¿no? Ahora, en estos tiempos, ¿verdad? Tú que ahora has vivido de todo en el fútbol, esta situación lo ha cambiado todo. Yo ahora voy al área y me da muchos días. Por la mañana, antes iba a ver todos los entrenamientos del primer equipo, o casi todos. Ahora no he pisado por allí por la mañana. Solo voy a ver al Júpiter, porque, bueno, porque me lo pide el cuerpo, y por las tardes voy a ver al juvenil entrenar, pero a distancia. Esto es una pena, de verdad. Yo, cada vez que paso la puerta del área, ya cambio de color, cambio de color porque es una pena. Esto vamos a ver, si Dios quiere y pasa pronto, que no lo sé, lo veo difícil, pero pasa pronto. Y empezamos a ver a todos los niños y para seguir disfrutando de ellos. Porque es una alegría, ¿verdad? Ver a esos niños correr con el balón. Es una alegría. Además, yo que aparto a los padres, los padres fuera, fuera. Pues es una alegría con ellos. A veces juegan conmigo, se ríen de mí. Bueno, yo también me río de ellos. Y así me siento joven como ellos. ¿Y los niños qué te dicen? Ah, los niños, mira, los niños y los mayores. ¿Y los mayores? Los niños nada, porque juego hasta con ellos y me dicen, Mori, Mori, ya me llevas de recogepelotas, Mori, ya esto, la otra otra cosa, la otra otra cosa. Eso, los niños. Hago que te piden de todo. Y los mayores, claro, me piden de todo. Los mayores ya vienen, que yo a muchos que no los conozco, y son padres de esos niños. Y dicen, Mori, ya, míster, ¿qué hay? ¿Cómo que míster? Sí, tú fuiste mi entrenador. Y yo le digo, ¿y yo dónde te tuve hijo? Es que ya han pasado tantos, ¿verdad? La cabeza ya, los años no pasó en balde. Bueno, pues muchas gracias. Ojalá pronto, como dices, podamos volver a disfrutar de esa normalidad y de esa alegría que teníamos con los niños. A ver si es verdad que Dios te oiga y seguimos disfrutando de este fútbol, de esta cultural, y a ver si lo vemos arriba, un poco de paciencia, y que el míster se centre y para arriba con ella. Ya lo verás que sí, muchas gracias. Gracias, Mori, por muchos más. Un placer, muy bien. Estamos en la tienda oficial de la cultural y deportiva leonesa, situada aquí en el Estadio Reino de León, ya con la nueva colección disponible para todos vosotros, tanto en venta aquí en tienda, como también a través de internet. Y os vamos a ir mostrando semana a semana también los nuevos productos de esta nueva colección para la temporada 2020-2021. Guillermo es el responsable de la tienda. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Qué tal, Michael? Bueno, ya tenemos las camisetas aquí, las tres equipaciones que va a lucir el equipo durante esta temporada, que ya están a la venta, ¿verdad? Las esperadas camisetas, finalmente llegaron. Las hemos, creo que las hemos puesto a un precio muy bueno de cara a nuestro abonado, porque, bueno, es verdad que la mayoría de gente que la suele comprar es abonado y, bueno, les hemos hecho un precio especial a los incondicionales, que gracias a Dios han sido la mayoría este año, y les queda de momento a 49,90. Este precio incondicional probablemente lo vayamos rotando con otros productos, como camisetas o chándal durante todo el año, pero, bueno, esto lo iremos avisando, supongo, que en nuestros canales oficiales a lo largo de la temporada. Oye, durante la presentación tuvieron muchísimo éxito. ¿Las camisetas han gustado? La que más gustó fue la primera, siempre suele pasar, la blanca es la que más llama la atención, y porque nosotros nuestro color es el blanco, y, bueno, históricamente es verdad que también hemos llevado el gris y se quiso meter también, bueno, pues el toque del rojo para darle un poco de vistosidad a lo que es la camiseta. Y luego gustó mucho también la segunda equipación. La segunda equipación, la verdad, que ha tenido muy buena acogida. Se han vendido más o menos por igual, la gente está muy contenta con las dos y la verdad que estamos muy orgullosos de las camisetas que hemos creado. Bueno, pues las nuevas equipaciones de la cultural y deportiva leonesa que ya están a la venta para todos vosotros, además con ese precio especial que decía Guillermo, para los abonados. Y si eres además incondicional, todavía un mejor precio para hacerte con la nueva piel de la cultural y deportiva leonesa. CLIA, la Academia Internacional de la Cultural, continúa expandiéndose a diferentes lugares del mundo. El club y su academia trabajan de la mano de la empresa Norwegian-Ireki Football Friendship Society, representada por Hassan Kadenaltimini y Rafet Latev, para llegar a países árabes del norte de África, Estados Unidos o lugares de Europa como Suecia. Esta colaboración se marca dos objetivos principales. Por un lado, traer a León a jóvenes futbolistas que puedan vivir la experiencia de entrenar en la cultural a través de CLIA. Y por otro lado, exportar la metodología del club a centros y academias de todo el mundo. Debido a la situación epidemiológica en la que nos encontramos, la Junta de Castilla y León ha decidido posponer la vuelta de los entrenamientos y de las competiciones de los campeonatos regionales de edad. Todas aquellas categorías, desde cadetes hacia abajo, hasta el mes de enero. Bueno, para nosotros ha sido un inconveniente. Teníamos todo preparado ya desde casi junio, pensando que esto iba a evolucionar un poco mejor. Pero bueno, las circunstancias han sido todo lo contrario. Tenemos muchísimas llamadas de todos los papás, con ganas de empezar, pero bueno, yo creo que ahora mismo lo que más marca es la sanidad. Tener en cuenta que se está yendo cada vez a peor. Y vamos, la opinión mía es un poquillo que todo va a ir bien y todo va a estar mejor, pero ahora mismo no podemos empezar. ¿Cuáles son las circunstancias de la cultural? Yo creo que todo lo que está haciendo se está cumpliendo los protocolos perfectamente. Con los equipos que hemos empezado no hemos tenido ningún contagio. Entonces eso creo que podría ser bueno para todos los niños que quisieran empezar y pudiéramos empezar con ellos. Pero bueno, vamos a seguir lo que nos manda el protocolo de sanidad, algo que nos manda la Junta, algo que nos manda España y ya está. Nada más, no podemos hacer otra cosa que seguir preparando de cara a que cuando nos dejen empezar, estar todo listo para que los chavales pierdan el menor tiempo posible. El primer equipo ha incorporado esta semana a dos nuevas caras. El lateral derecho, Toni Abad, que en las dos últimas temporadas defendió la camiseta del Badajoz, se ha sumado a la plantilla de David Cabello, mientras que Flavio Ciampichetti ha podido llegar ya a León una vez resueltos los problemas burocráticos que le impedían viajar a España. En la agenda para este fin de semana, el primer equipo de la cultural y deportiva leonesa en la segunda división B va a recibir el próximo domingo 8 de noviembre a las 5 y media de la tarde en el Estadio Reino de León al Real Oviedo B en la cuarta jornada de liga en el subgrupo B del grupo primero de la categoría de bronce. En tercera división, el Júpiter leonés visitará el domingo a las 5 de la tarde la nueva balastera para enfrentarse al Palencia Cristo Atlético. Y en la categoría juvenil División de Honor, la cultural y deportiva leonesa se estrenará en casa segunda jornada el próximo sábado a las 4 de la tarde frente al Santa Marta de Tormes.